¡Ajua! Yo olvidé, yo olvidé Yo olvidé, yo olvidé Yo olvidé, yo olvidé ¡Colombia! Señoras y señores Les presento ¡Álvaro López! ¡Álvaro! 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 Mucho gusto, ¿qué dice? Mucho gusto, ¿qué? Mucho gusto, ¿qué? Que la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Y bailando, por eso la plata que cae en mis manos. Y bailando, yo no bebería ni malgastaría la plata. Y bailando, yo no bebería ni malgastaría la plata. Y bailando, yo no bebería ni malgastaría la plata. ¡Álvaro! Y bailando, yo no bebería ni malgastaría la plata. Y bailando, yo no bebería ni malgastaría la plata. Y bailando, yo no bebería ni malgastaría la plata. Y bailando, yo no bebería ni malgastaría la plata. ¡Muchas gracias, Jaime!